El coronel Sabín Andrade, comandante operativo del Departamento de Policía del Magdalena Medio, quien hizo presencia en el lugar de los enfrentamientos, se pronunció indicando que por lo menos dos personas fueron inducidas por alteraciones en el orden público ante los disturbios que se presentaron en el Parque Camilo Torres. La marcha ya había finalizado y estos disturbios se generan luego de la ingesta exacerbada de alcohol que venían consumiendo estos jóvenes desde por la tarde, los observamos, los acompañamos incluso dentro de la marcha. Los líderes admiten que no se encontraban estos jóvenes incluidos a la marcha y luego determinada de que ya todos los que participaron de esta marcha se retiraron, continuaron ellos bebiendo hasta llegar a la agresión física. El oficial indicó que se investigarán los hechos denunciados por algunas personas donde habla de un posible abuso de autoridad, indicando además que varios uniformados fueron atacados con piedras y botellas. De ninguna manera lo determinamos a uso de autoridad, sin embargo las autoridades ya tienen conocimiento de los hechos y pues serán materia de investigación. Dará como siempre el resultado que pueda arrojar dentro de un debido proceso. Lo que nosotros percibimos aquí es el uso racional de la fuerza. No tenemos personas heridas por parte de la ciudadanía, no tenemos personas lesionadas. Vamos a investigar los hechos, vamos a recolectar todo lo que tengamos de material fílmico, elementos probatorios para que haya una investigación que sea justa y que determine la responsabilidad de cada uno. La situación fue controlada por las autoridades indicando que no se presentaron personas heridas. Las personas que fueron inducidas se analizará su situación, que podría conllevar un comparendo por alteración al orden público.